Yo me di cuenta de algo y que justamente no quiero pensar de que Célico fue ingenuo prefiero no pensar eso pero ¿cómo se te ocurre decir Célico que no sabías que se te iba a cerrar el cuadro de América? No lo sabías entonces no tienes un analista de video que te ayude porque si me estás diciendo eso eso quiere decir que tú planificaste el partido para ir a que te salía eso es grave Célico porque yo sin ser analista así fuerte de video me di cuenta que podía hacer el equipo de América y entonces lo dije en las redes cuidado, para mí el partido es bravo. Perdón una cosa Jimmy pero es que aquí vino de lógica más simple lo que estás diciendo nada de ver videos, o sea a ver en el partido pasado, el América de local se cerró se cerró, o sea un equipo que se te defiende en su propia cancha ¿cómo no va a venir a defenderse en la tuya? Número uno Número dos, dice David Humberto Carvajal aquí en Facebook por si acaso estamos leyendo mensajes de Facebook de YouTube dos preguntas claves la de David Humberto Carvajal que es vienen diciendo que Barcelona tiene una gran plantilla yo digo que no la tiene a ver, a ver, a ver David Humberto Carvajal para ganar Libertadores Barcelona no tiene plantilla solo para la Copa la Liga Pro hay una pregunta que nos dicen por acá si Barcelona está obligado a ganar a Sudamericana buena pregunta, ya la vamos a tratar pero para Libertadores no tiene plantilla para ganarla para competir sí porque te cuento que hay equipos mucho peores que Barcelona compitiendo en Libertadores y a veces hasta llegando a cuartos hasta octavos de final ¡Felicidades!